Alguien puede leer que España ha puesto el permiso por puntos y han bajado los accidentes. Y puede tener la tentación, con toda segunda voluntad, vamos a poner el permiso por puntos, no. Hay unas condiciones previas imprescindibles y necesarias. Necesitas un registro de conductores, vas a quitar la licencia, con lo cual necesitas que la licencia cueste, que la licencia tenga valor. Aquello va asociado a las sanciones. Las sanciones, las multas tienen que cobrarse. Tienes que tener un procedimiento sancionador eficiente y eficaz. Y luego tienes que tener previsto un poco lo que pasa con la pérdida de puntos. Es decir, bueno, voy a alterar el permiso, sí, pero vale. Y si continúa conduciendo, ¿qué? Es decir, hay toda una serie de elementos que son condiciones previas, indispensables, para que tenga éxito el permiso por puntos. Y luego las prisas. En Latinoamérica a veces tengo la impresión de que tiene mucha prisa. O sea, en Francia aprobaron la ley y tardaron tres años en ponerla en marcha. Es decir, que da una idea de la complejidad, de la puesta en marcha de una iniciativa de este tipo. Y en Latinoamérica tiene un que hacer siempre. Bueno, dicen que la seguridad vial es una mezcla de formación, educación, concienciación, más vigilancia y control del cumplimiento de la norma. Si solo haces educación y formación, no te funcionará, porque la condición humana es la que es. Necesitas la vigilancia y control del cumplimiento de la norma. Pero si solo haces vigilancia y control del cumplimiento de la norma, tendrás rechazo ciudadano, porque necesitas haberme explicado el por qué y el para qué de todas las medidas que vas tomando. Con lo cual, tiene un rol fundamental la concienciación, que descansa sobre todo en uno, sociedad civil. Se necesita la sociedad civil, no puede hacerlo la administración sola. Cuando te giras, necesitas tener a las aseguradoras, a los automóviles clubs, a las asociaciones de usuarios, es decir, tener una sociedad civil que funcione. Y esto es básico y fundamental. Y el segundo son los medios de comunicación, que forman parte, es decir, que tienen que tomar postura activa. Porque al final lo que se busca es un cambio de hábitos y comportamientos. Entonces, hoy en día, sin los medios de comunicación, no es posible conseguir y consolidar un cambio hacia hábitos y comportamientos más seguros. Bueno, desde que empezamos a ir hasta ahora ha cambiado mucho. En principio, todo el mundo hacía campañas, mascotas, hasta que se dieron cuenta en todos, incluso los bancos internacionales ponían dinero para hacer seguridad vial, pero todos se dieron cuenta de que había un problema previo, que era la organización administrativa. Necesitas tener una administración mínimamente solvente para poner en marcha la política de seguridad vial. Es decir, planes de seguridad vial había, pero no había quién para aplicarlos. No había un responsable claro. Y a partir de aquí surgen las agencias o los consejos o tal, pero estructuras administrativas que ellos son los responsables, que hay una cara, tanto para si va bien como para si va mal, con unas competencias, una financiación y la capacidad de iniciativa normativa. Este es el gran salto adelante que se ha dado en los últimos tiempos. Y en estos momentos se está hacia la vigilancia y control. Es decir, a veces alguien puede tener la impresión de que con dinero puedo conseguir, simplemente con dinero, con proseguridad vial. No. Hay que hacer todo el proceso y necesitas tener todas unas condiciones previas para garantizar resultados razonables. En principio, uno, la educación es fundamental porque al final estamos hablando de compartir la vía pública entre toda una serie de ciudadanos y esto necesita ser consciente de que estás compartiendo, que hay que cumplir unas normas, que hay que pensar que no estás solo y demás. Y luego sobre la formación de los funcionarios es fundamental porque son los encargados de aplicar la política de seguridad vial, son los encargados de aplicar las normas, son los encargados de las iniciativas. Para esto se necesita una cierta capacitación, para que lo sientan suyo, tengan la pasión por la seguridad vial, que luego se pone manifiesto en las políticas públicas. Quizá uno de los riesgos de Latinoamérica, que también esto es muy español, es los cambios cada vez que hay elecciones. Es decir, formas, capacitas, ya tienes los contactos, ya lo has hecho todo, llegan las elecciones, cambia el color político y hay que volver a empezar. Y esto genera una cierta frustración a los que nos dedicamos a trabajar por y para la seguridad vial en Latinoamérica.